¿Dónde está Lenin? Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... El Monte de la Secuaya. El Monte de la Secuaya del Monte Cabezón. Nos encontramos en Cantabria, España, en donde vamos a ver esta reserva de estos grandes árboles. ¡Miren! ¡Wow! Pues hoy vamos a descubrir los alrededores de este monte. Hoy me acompaña mi amiguita Yanira. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, la pobre está muriendo de frío porque sí es verdad que hoy nos ha agarrado la helada, pero nada nos impedirá de recorrer este gran bosque. Bienvenidos el día de hoy al Bosque de Secuayas del Monte Cabezón. Y acabamos de llegar al aparcamiento que nos va a llevar hasta el Bosque de Secuayas de Cabezón de la Sal. Bueno, les contamos que hay mucha gente, hay muchos autos. Es un día domingo al parecer, por eso pues hay mucha gente en los alrededores. Y bueno, vamos a empezar a pasear. Bien, encontramos un amiguito, un francés, también de placa francesa, porque la mayoría que encontramos eran solo españoles. Bueno, hay que caminar por lo menos un kilómetro para llegar hasta la entrada y después una caminata más. Pero ahí estamos todavía, hay luz solar, son las 4 y 30 de la tarde. Con una hora podemos hacer una buena visita de las secuayas. Y no vayan a pensar que es broma porque así se llamaba, Monumento Natural de las Secuayas del Monte Cabezón. Pues ahí está la indicación y ahí vamos. Y después de dejar el coche hay un camino de 500 metros. Hay que caminar medio kilómetro para llegar a la entrada del Bosque de Secuayas. La entrada es libre, no se preocupen, no hay que pagar nada, pero la llegada aquí es solamente con coche privado. No hay una conexión ni en tren ni en bus. Y después de unos minutos llegamos a esta pasarela. Bueno, la verdad que hay otro camino por allá, pero como hemos visto esto hecho de madera pensamos que debe ser por aquí. Esperemos no equivocarnos, ya lo sabrán mientras vamos descendiendo. Y estábamos leyendo que la importancia del Monte Cabezón era la madera que va a ser consumida por aquellos que van a ser los navíos en la antigüedad. Recordemos que de aquí entonces va a salir gran parte de la materia prima para componer esos grandes navíos. Y otra curiosidad va a ser que el 99% de la madera de Cantabria es opino o eucalipto. Y mira qué gracioso, esto ha crecido en el medio, o lo han puesto en el medio de la pasarela. Entonces lo sorprendente es cómo el eucalipto pues fue adaptado y va a crecer aquí en este monte llamado el Monte Cabezón. Y después de unos minutos hemos llegado, aquí estamos, miren, rodeados de todas las enormes secuoyas. Miren qué enorme. Se calcula que un árbol de esto puede medir hasta 120 metros. Así que vaya la sorpresa, miren dónde estamos. E incluso podemos encontrar secuoyas con 7 metros de diámetro. Vamos a buscar la más gordita. Y vamos a empezar el recorrido. Bueno, les contamos algunos datos curiosos del Monte Cabezón en donde están estas secuoyas. Se dice que las secuoyas que encontramos aquí miden entre 40 y 50 metros. Y solamente vamos a encontrar un diámetro de 2 metros como máximo. Otra curiosidad es que muchos conocen a la secuoya como el árbol o la secuoya de California. ¿Por qué? Porque recordemos que antiguamente, cuando California era parte todavía del Reino Español, va a haber un área en donde abundaban las secuoyas. Y posteriormente, cuando ésta se va a adherir a Estados Unidos, se va a dar una tala masiva. Tanto así que cuando se dio la fiebre del oro y además cuando se dice que se va a construir San Francisco, se calcula que se utilizó el 95% de las secuoyas que habían en ese lugar. Más de 8000 kilómetros fueron talados, devastados. Hoy en día, en Estados Unidos, este árbol va a ser protegido. Incluso tiene un nombre característico como Red Hood, que significaría madera roja. Les contamos además que las secuoyas tienen un promedio de vida muy largo, entre 1500 a 1800 años. Y aquí en el Monte Cabezón, pues vamos a encontrar que son los árboles más queridos de este lugar. Queridos amigos, lo mejor que se puede hacer aquí es abrazar una secuela. Vamos a ver ese diámetro que tiene dos metros. Vamos a ver hasta dónde yo podría abrazarla. ¿Llegué a algo? No mucho, pero puedo sentir. Un koala parece. Y decidimos bajar un poco para estar rodeados nada más de las secuoyas. La verdad que estas secuoyas, en una época de calor, son perfectas porque nos dan harta sombra. Sombra total, ¿no? Incluso nos pueden proteger de la lluvia porque nos sentimos, pues, abrazados por las hojas de los árboles, de estas bellas secuoyas. Vamos a ver hasta dónde podemos descender. El problema va a ser después para subir. De llanera, hagamos, pues, un esfuerzo. Vamos a ver, por aquí hay unas escaleritas que han puesto y nosotros vamos a continuar descendiendo. Vaya que hay centenares de secuoyas. Miren cuántas vamos a ver. Me asombro sobre todas estas alturas de estos árboles. Cuando seguimos bajando por aquí, ya saben, conserven, guárdenlas, cuídenlas. Y todavía, pues, va a haber una gran cantidad en Estados Unidos. Por eso que decíamos que se le dice la secuoya de California. Quieren ver de cerca la corteza de la secuoya. Acá de llanera justo la está acariciando. Y es que, pues, parece un pelaje, ¿no? Y les contamos que esta corteza puede tener hasta 30 centímetros. Imagínense, 30 centímetros, pues, esta corteza. Observen esos pelitos que tiene, miren. Y miren dentro del hueco también, pues, ¿no? Pues, esta de acá es la secuoya de cerca con su pelaje. Y ella, pues, así como si tuviera un pequeño abracito. Ahí la tienen, ¿no? Aprovechen esta bella secuoya. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? Al bosque de secuoyas. Al bosque de secuoyas del Monte Cabezón. Y quieren ver nuevamente cuán alto va a ser. Miren, observen. Vaya que son enormes, ¿no? ¿Qué te pareció la visita, Yanira? Muy bonito. La verdad que son, pues, sorprendentes. Así que ya saben, si ven una secuoya, cuídenla mucho. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse, dándole un like a la camarita. Y nos veremos pronto en otros lugares del mundo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!